Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores de Éxito, episodio número 3. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les quiero presentar este caso especial. Aquí me acompaña Pepe Campos, Life Coach. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Ceci. No, al contrario. Gracias por estar aquí en este episodio de Emprendedores de Éxito. Aquí hemos hablado con emprendedores de todo tipo. Y la verdad es que me gusta mucho hacer este segmento en este canal, porque justamente para que todas las personas que nos ven puedan saber cómo le hace a alguien, sea donde sea, para poder emprender y eventualmente hacer un negocio con su idea. Y tú tienes una historia increíble, la verdad. Bueno, pues al final de cuentas, cada historia es maravillosa, ¿no? Pero bueno, me encantaría contárselas. Sí, claro que sí. Pues, ¿qué te parece si empezamos justo contando tu historia de vida? A ver, platícanos cómo fue que decidiste convertirte en coach y cómo pasaste tú por todo un proceso. Sé que tenías un estilo de vida diferente antes. Y bueno, pues platícale a la gente cómo fue. Ok, bueno. Este tema de coach a veces mucho es como que está un poquito quemada el nombre, ¿no? Sí. Coach, coach de vida. Más que coach, es la palabra vida la que me da, la que me mueve. Yo te platiqué eso así hace ratito y les quiero compartir a ustedes. Yo fui sacerdote. Bueno, soy sacerdote y eso es importante decirlo, porque eso nunca se quita. Eso no se borra, ¿no? Yo a los 22 años, 22 años, decidí entrar al seminario. Yo estaba estudiando una carrera, ingeniera electrónica de comunicaciones en el TEC. Estaba a ocho materias de acabar la carrera. Y viene un momento en la vida en donde me digo, es que no, esto no es lo que me hace feliz. Yo quiero ser feliz. ¿Y dónde era feliz? Cuando estaba ayudando a la gente, cuando estaba en grupos de la parroquia, cuando estaba yendo de misiones, cuando estaba con la gente pobre. Me motivaba muchísimo estar con la gente, ayudar a los jóvenes. Híjole, a mí eso era lo que me levantaba, ¿no? Y la pregunta que me movió mucho en aquel entonces, porque yo ya tenía un trabajo, yo ya iba a muchos lados, o sea, yo estaba trabajando ya, estaba estudiando, estaba caminando ahí y no me sentía feliz. Y decía, ¿dónde he sido feliz? Y me acordaba luego, la imagen se me venía estando en misiones, estando con los jóvenes, estando, es que eso es. Y a los 22 años, dejo la carrera, me voy al seminario. Y obviamente, dejé la idea de casarme, dejé la idea de estar con mi familia, con mis amigos, muchas cosas, y me voy al seminario. Y estudio ahí los 10 años, filosofía, estudio teología, a la vez me mandan a México a estudiar la doctrina social cristiana. Una experiencia maravillosa durante los 10 años, ¿no? La verdad, yo, si me preguntan, yo nunca me arrepentiré de lo que viví. Soy muy feliz y fui muy feliz durante esos 10 años, ¿no? Me ordenan sacerdote en el 2014, teniendo yo 32 años de edad. Nunca dudé de mi vocación. Y hasta la fecha te puedo decir que no la sigo dudando. Sigo creyendo que Dios me llamó a ser sacerdote. Porque lo que me movía y me mueve desde entonces es ayudar a las personas a encontrarle sentido a su vida. Exacto. Y entonces todo lo que hacía desde mi ser seminarista, después ya como sacerdote, durante los dos años en San Jorge Mártir, fue entregarme a la gente por completo. Y las dos personas o los dos sectores de personas que yo me sentía totalmente influenciado para entregarme era la gente pobre. Y pobre no me refiero económicamente hablando, sino la gente necesitada en su momento. Por ejemplo, la gente con discapacidad, los ancianos, la gente débil, en ese momento particular, y los jóvenes. Entonces, los jóvenes y la gente necesitada era lo que me movía en la vida, ¿no? Pasan dos años de estar como sacerdote. Y es un tema que yo durante los 10 años del seminario, más los dos años del sacerdocio, fue un tema que me estuvo moviendo mucho. Y fue el tema de querer tener familia. Yo sé que al iniciar el ministerio, o al iniciar el estudio sacerdotal, sabía que tenía que dejar esto. Y durante los 10 años era algo que estuve luchando continuamente toda la vida, por los 10 años. Había algo dentro de mí que me sentía alguien malo. O sea, es como yo me entrego a la gente, yo me doy a la gente, me veo, me planifico haciendo lo que hago, pero a la vez siento que hay un lado oscuro dentro de mí. Y ese lado oscuro no lo puedo mostrar. Y ese lado oscuro lo tengo que callar. Para mí, el que me gustara una mujer, o sentir deseos de querer estar con alguien, y aguas, no me refiero a la parte sexual, me refiero a la parte de querer compartir la vida con alguien. Era algo malo. Y entonces, cada vez que sentía un deseo de ese tipo, me sentía pecador, me sentía como alguien malo. No me flagelaba, te prometo, ni me ponía silicios. No sé, sepan qué es eso, antes se ponían silicios aquí, se ponían como picos, ¿no? Para como lastimar la carne, para que no sientas todo ese tipo de cosas. Ah, caray, no. No, era caña. Era un tipo de espiritualidad difícil en aquel entonces. ¿Cómo no? Años atrás. Pero sí me flagelaba de otras maneras, ¿no? O sea, como, soy malo, ¿por qué hago esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué siento esto? Y me culpabilizaba mucho por sentir. Fíjate. O sea, es como si lo que siento fuera mi culpa. Y entonces, durante mucho tiempo, yo me sentía una persona mala. Como si algo oscuro estuviera dentro de mí. Me ordeno sacerdote, y les prometo que yo, con toda la plena decisión y la convicción de que Dios me llama, porque sí, Dios me llama a entregarme a la gente. Me ordenan, estoy dos años, maravilloso. O sea, tampoco fue algo que haya sufrido, ¿no? Yo fui feliz. Pero este tema de querer tener familia, querer tener pareja, fue algo que fue escalando. Ok. Hasta el punto en donde me dio un, este, estuve un proceso de ansiedad muy profundo. Le podría llamar que un proceso de depresión, también. Ok, ok. Este, enflaqué muchísimo. Claro, sucedió que hubo una mujer en la cual me enamoré, la cual permití. Este, imagínate, todo mi, 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 mi deseo. A ver, agregándole, yo soy una persona que tiende, o tendría mucho a querer ser santo, ¿ah? Quiero ser santo. Pero desde una visión de la perfección, de una visión de no te equivoques, de una visión del, tienes que hacer las cosas bien, bueno, entregado, nunca falles. Este, la gente me conocía y siempre estaba para la gente. O sea, 24-7 me hablan y yo siempre estaba para la gente. O sea, no puedo fallar, tengo que ser una persona totalmente entregada. Oye, una alta autoexigencia. Sí, cómo no. Cañancísima. Y fíjate que qué interesante, porque aquí ya has tocado varios temas que me gustaría profundizar un poquito. La primera es, tú a los 22 años decides cambiar completamente tu vida, porque sentiste que no eras feliz. Y qué interesante como emprendedores, porque muchas veces como emprendedores, estás trabajando en un lugar, o sea, antes de ser emprendedor, y sientes eso. Y entonces viene como esta resistencia de que no, o sea, yo no puedo cambiar mi vida, porque qué van a decir mi familia, o si ya están casados y tienen hijos, me van a ver como alguien irresponsable. Y bueno, tú en ese entonces tenías 22 años, pero volviste a dar un giro. A los 34. A los 34. O sea, que no tienes miedo al cambio, definitivamente. No, déjame decirte una cosa. Sí tengo miedo al cambio. Ok. Pero, a ver, a mí se me hace más valioso una persona que con miedo haga las cosas. Muy bien. O sea, es decir, una persona puede pensar que no debo tener miedo para empezar. El miedo es natural, el miedo nos protege. Pero a mí se me hace más valiente una persona que hace las cosas con miedo, o sea, a pesar del miedo lo hace, alguien que no tiene miedo lo hace. Claro. Y más que nada, buscando la felicidad. Exacto. Que eso es lo que muchas veces, que justo tú lo viviste, no? O sea, como ese sacrificio de decir, no estoy pleno, pero tengo que hacer el sacrificio o el esfuerzo porque me dijeron que así debería de haber sido. Exacto. Independientemente, sí, a lo mejor las personas que nos ven, pues no han pasado por un proceso del seminario como tal, seguramente sí han pasado por un proceso en donde se sienten que no pueden hacer las cosas por algo. Algo que te dice que no debes de hacerlo porque está mal. Como tú decías ahorita, bueno, a lo mejor en tu caso sentías que era pecado, pero a lo mejor para otros, pues se siente como irresponsable o no soy lo suficientemente capaz. ¿Ves muchas cosas así en tus terapias? Sí, obviamente cuando, cuando dejo el ministerio, o sea, obviamente este paso de dejar el ministerio, pues me generó una reconstrucción de vida. Sí. O sea, como te comentaba hace tiempo, este, yo me fui dos meses de Monterrey. Es, es, o sea, no crean que nomás ya me voy, ¿no? O sea, fue un mes en silencio para meterme de lleno conmigo y enfrentarme para saber para dónde quería ir. O sea, estos miedos, estos demonios interiores, fue una pelea, una batalla de acampal. Todo esto me hizo generar, cuando regreso y estudié la maestría en desarrollo humano, una tesis que se llama De la crisis existencial a la reconstrucción de la vida. Cómo aprovechar las experiencias dolorosas y difíciles para reconstruir una vida. Por eso, mucho del acompañamiento que doy es precisamente eso. Exacto. Es ayudar a las personas a que descubran que las situaciones malas y difíciles de la vida pueden ser potenciadores para algo nuevo. Y entonces, de esas experiencias a lo mejor de fracaso aparentemente, o experiencias en donde estoy viviendo una vida no plena, una vida en donde estoy haciendo algo que me gusta, está cómodo, pero no soy feliz. Cómo hacerle parar ese paso, ese salto de fe, que le llamo, a una nueva vida. Y que no tengas miedo de hacerlo. O sea, bueno, a pesar del miedo, que tengas la valentía para hacerlo. Porque créeme que al final de cuentas, las cosas son maravillosas. Y me encanta porque tú seguiste aparte con tu vocación. O sea, no dejaste lo que te hacía feliz, solo lo complementaste. Sí. De alguna manera. Fíjate que un miedo que tenía terrible. Y es el miedo en todos los cambios, hay un miedo muy profundo. A dejar de ser yo. Sí. O sea, es una persona que se divorcia. No es que yo acompañe para que se divorcie, ¿verdad? Pero hay gente que llega en ese proceso. O sea, una persona que deja un trabajo específico, una persona que deja a la familia. El miedo al cambio es miedo a dejar de ser yo. En mi caso es, si dejo a ser sacerdote, ¿quién soy? La gente me busca porque eres sacerdote, la gente me busca para que le vaya a bendecir su casa, para el bautizo, para lo que sea. Pero si dejo ahí, ¿quién soy? Y entonces, te voy a contar la parábola del mango. Ok. La parábola del mango surge porque un amigo sacerdote, cuando me voy para allá, a Puente Grande, Jalisco, en ese mes en silencio, me dice, Campos, ¿puedo decir maldiciones? Sí, sí, claro, adelante. Me dice, oye, Campos, no la cagues, güey. O sea, tú no puedes andar plantándote un lugar para otro. O sea, tú ya estás aquí, ahí quédate, güey. Y yo, me quedé con esa idea. Y estando allá en Puente Grande, vi unos mangos, un árbol de mangos. Y yo me quedé viendo el mango y dije, si este mango lo quito y lo trasplanto y lo pongo en Monterrey, ¿qué me va a dar? Mangos. Mangos, ajá. Y si lo planto en China, ¿qué me va a dar? Mangos. Cada persona da según el fruto que tenga. Y ahí me di cuenta que yo voy a dar solamente lo que Campos puede dar. ¿Quién soy yo? La forma en que amo, la forma en que me expreso, la forma en la que vivo, no voy a dejar de ser yo. Sigo siendo el mismo. Claro. La única diferencia es cómo lo voy a hacer. Al trasladarme a esta vida, lo que hice fue hacer lo mismo. Es decir, ayudar a la gente, escuchar a las personas. Dos palabras que para mí son vitales. Dar luz al ciego y liberar al cautivo. Dar vista al ciego es ayudar a las personas a que se den cuenta por sí mismas. Para que puedan enfrentar su vida viendo lo que necesitan cambiar. Y liberar al cautivo, liberar a las cadenas del miedo, de la opresión interior que tienen. Para que vivan una vida más libre y plena. ¿Cómo sabe una persona que es un momento de ceguera? O que está atada por cadenas. ¿Hay algún síntoma? Algo que alguien pueda decir. Híjole, no me había dado cuenta, pero creo que sí. Híjole, hay de todo. Hay gente que, yo creo que todos tenemos una parte ceguera. Todos, ¿no? Para empezar, yo no veo lo que hay detrás de mí, ¿no? Entonces, sin embargo, hay momentos en la vida, especialmente aquellos de crisis, en donde viene, yo por eso digo que las crisis, los momentos difíciles son momentos maravillosos que le podemos respetar muchas cosas. Solo que a la gente le tenemos mucho miedo a los momentos dolorosos. Sí. Tristemente nos pasan cosas difíciles para poder ver. Entonces, a veces cuando todo va bonito, cuando todo va placentero, como ni nos damos tiempo de reflexionar, ¿no? Y a veces la vida nos tiene que dar, yo le llamo un trancasos, para poder descubrir cosas que no hemos visto. Claro. Este, tristemente hasta el momento que nos pasan cosas malas es cuando empezamos a ver. Oye, ¿cómo ha sido tu vida como emprendedor? Uy, bueno, imagínense, salgo del ministerio a los 34 años, este, unos piensan que los sacerdotes son ricos, ¿no? O no sé qué tenga la idea de la gente, ¿no? Que tienen lo que fuera. Yo salí con mi mochilita, literal, con mi ropita, que eran dos maletitas, dos maletas, con un sillón, ese sí, mi sillóncito, y mi carro, y 32 mil pesos, nada más. Fue todo lo que tenía a los 34 años. Salgo, me voy a una casa donde vivían mis papás, ellos se fueron a vivir a Aguascalientes, ellos tenían esta casa, pero realmente no tenían nada. Este, y viví durante año y medio en un colchón así, nada más tirado, este, empecé a trabajar en un colegio, este, ganando 8 mil, 9 mil pesos, este, empezando a estudiar la maestría en desarrollo humano y todo. ¿Cómo empiezo todo esto? Empiezo de cero. Y el único deseo que había en mí, de hecho no tenía el deseo de hacer como una empresa o como hacer algo así, el único deseo que había en mí era cómo le podía ir a la gente a encontrar sentido a su vida. Ese era mi propósito, ¿no? Obviamente quería hacer algo con mi vida, quería avanzar en lo que estaba haciendo, por eso estudié maestría en desarrollo humano, por eso estudié terapia gestal, por eso terminé la especialidad como logoterapeuta, por eso estudié formación internacional de coaching existencial en Colombia, porque quiero herramientas para ayudar a la gente. Y entonces todo el emprendimiento, más que una búsqueda de crecer un negocio, ha sido una búsqueda de ayudar a crecer a las personas. Me encanta, porque yo siempre he dicho que cuando uno emprende, tiene que partir desde su pasión, porque hay diferentes tipos de emprendimiento, no está el emprendimiento por necesidad en el sentido de que a lo mejor viste una necesidad en el mercado, casualmente tú la podías cubrir, a lo mejor no te apasiona el tema, pero hay dinero y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero otros, la mayoría de los emprendedores, parten desde yo quiero hacer esto y luego veo cómo lo hago, y es donde tú dices, bueno, en tu caso decidiste estudiar, para poderte especializar y decir, bueno, la manera en la que yo quiero hacer, lo que quiero hacer, es estudiando, aprendiendo, y luego ya ahora sí me siento a hacerlo. Exacto, y todo fue muy, como le llaman ahora, muy orgánico, porque yo estaba sentado en mi casa y me habló una señora, oye Campos, ¿podemos platicar? Porque tengo una bronca. Yo, ah, está bueno. Y me dice, oye, ¿tú me puedes dar acompañamiento? Y te digo, es que no soy psicólogo, estoy en el transcurso, no estaba estudiando todavía desarrollo humano. Sí. Y me dice, no importa, pero fuiste sacerdote. Sí. Y todo lo que me has acompañado y lo que has acompañado a las personas, claro que me puedes acompañar. Sí. Y yo, bueno, y empecé, fue la primera señora que acompañé. Yo no me promocioné, y ella le empezó a decir a personas y me empezaron a buscar personas. ¿Qué es acompañar? ¿Cómo es el proceso? Ok, muchos le llaman terapia. Ok. Obviamente la gente busca terapia con psicólogos. Sí. Porque traen, o psiquiatras, ¿verdad? Porque es un tema más biológico o es un tema de una, como le llaman, de estructuración del yo. Hay gente que trae heridas muy profundas, traumas. El acompañamiento, yo, es un acompañamiento logoterapéutico. Es un acompañamiento que lleva a las personas a encontrarle sentido al momento que están viviendo. Entonces, ¿cómo es el acompañamiento? Son como parecieran sesiones con psicólogo. Ajá. Sin embargo, nos vamos más a la vida. O sea, que la gente quiere tomar decisiones, quiere enfrentar un duelo, un dolor, quiere enfrentar, y le ayuda a la persona que vea, a que descubra lo que está viviendo, a que acepte lo que está experimentando, a que le ponga nombre a lo que le está pasando. Y una vez viendo esto y poniendo todo sobre la mesa, que la persona decida qué hacer con eso. Oye, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor algunas de las personas que nos ven y dicen, ah, eso suena padre, pero ¿tienen que ser creyentes para que este tipo de acompañamientos funcionen? Ah, no, no. No, no, definitivamente. O sea, obviamente, yo soy sacerdote, pero mi acompañamiento no es religioso. Ok. Ahora, sí lo menciono porque hay gente que le ayuda y le funciona también en su parte espiritual, porque mucha gente va a buscarme de campos, tengo un tema que es más espiritual, o quiero juntarlo porque no entiendo esto. Es más, al contrario, hay gente que es religiosa, espiritual, más bien, espiritual, pero no religiosa, y dicen, Campos, es que tengo confianza contigo porque como fuiste sacerdote, pero ya no estás, como que te tengo más confianza, y me hablan de temas religiosos o espirituales que les daría pena en otro lado tocarlo. Quizá. Pero no es un tema que yo trabaje con la gente. O sea, las caminatas que hago, los viajes que hago a Mérida, o todo lo que hago, no es un tema espiritual. Si la gente, todas, es católica y me pide, o es religiosa, me pide, lo utilizo como herramienta. Muy bien, suena muy interesante. Y haces un chorro de cosas. Ahorita estabas hablando de que vas de viaje, o sea, ya pasaste de que vivías en un lugar pequeño, a lo mejor con un colchoncito, y fíjate, ahorita ya todo lo que estás haciendo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde entonces? Mira, dejé el ministerio hace siete años. Ay, yo lo digo y... Wow. Hace siete años. Hace... Cinco años, de hecho. Hace cinco años fue cuando ya empecé a hacer mi primer curso presencial. Pero siempre quise replicar la experiencia que yo viví. La experiencia que yo viví fue irme lejos de la ciudad a encontrarme conmigo. Y entonces surgen las caminatas y surgen todo eso. Vamos a hablar que a partir de esas cinco años. Cinco años. Pero cuando empezó la pandemia fue lo fuerte. Sí. Sí, justo te iba a preguntar de la pandemia, porque ahorita estabas hablando de situaciones difíciles, de que aceptar, pues eso, en la pandemia muchísimas personas pasamos por momentos muy difíciles en nuestra vida. Y me imagino que debiste haber tenido muchísimo trabajo. Sí. O sea, el tema con la pandemia fue lo siguiente. Yo estaba empezando a dar cursos y ya estaba dando cursos. Mi parte... Este... Era extra, ¿no? Era como un... Era como... Esta parte de los emprendedores es importante. Muchos empezamos a hacer lo que queremos como hobby o como la tarde. Como, deja trabajo en lo mío y deja empezar en las tardes a hacer lo que quiero, ¿no? Sí, cómo no. Y siempre la sensación es, es que me falta tiempo. Si tuviera más tiempo, podría hacer más cosas, pero no suelto lo seguro. Sí. Y entonces me pasaba algo parecido. Yo trabajaba en gobierno y me daba lo seguro. Y yo quería empezar a hacer... Empezar a dar cursos en las tardes. Viene la pandemia. Y nos metemos a la casa. Y digo, bueno, pues, híjole, déjame, hago algo por la gente. O sea, ahí sí, en serio, literal, mi mente fue, déjame, déjame, déjame ver qué hago para la gente que pueda ayudarles ahorita. Vamos a estar tres semanas de pandemia. Muy, muy, muy ilusorio, ¿verdad? Tres semanas, dije, tres semanas vamos a estar en pandemia. Entonces, tres semanas de curso. Vámonos. Sí, sí, sí. Te invito a la gente que me conocía. Así, literal, fue como una publicación en Facebook, sencillita nomás, y ni siquiera una imagen. Oiga, amigos, voy a empezar un curso de inteligencia emocional. ¿Quién tiene ganas? ¿Quién tiene ganas de tomarlo? Avísenme. Bueno, se metieron 10 personas. Entonces, pasó las tres semanas, se acabó el curso, y ellos, oye, continúa, la pandemia no se había acabado. Sí, no, no se había acabado. Por mucho. Y yo, bueno, les di un curso de logoterapia. Y dije, bueno, ¿por qué no empiezo otro de inteligencia emocional? Igual, oiga, voy a empezar, y se metieron 20 personas. O sea, así. Sí, sí, sí. Fue tan orgánico que se fue dando, que la pandemia, en cierta manera, me impulsó a hacer todos estos cambios que hice. Sí. Pasan el camino, paso un año después y ya no me renovan el contrato en gobierno. Y yo lo que quería era dedicarme al 100 a esto, pero la seguridad me limitaba a hacerlo. Sí, justo como decías ahorita, que a lo mejor muchos emprendedores están igual. Yo creo que todos empezamos así. Y yo también empecé así, yo daba clases en la UVM, de marketing, de negocios y lo que quieras, en las mañanas y en las tardes me dedicaba también a aprender. Esto también fue en 2014. Aprender todo. Y también, qué risa, porque nos pasó algo similar nosotros también en la pandemia. Luis, que no está aquí, pero le mandamos un saludo, me siguió la corriente porque le dije, oye, ¿por qué no hacemos 40 días de marketing digital? Pues, total, vamos a estar 40 días encerrados. Según yo lo iba a hacer sola y llegó un punto en donde atinadamente me dijo, no, tú estás loca, o sea, ¿cómo lo vas a hacer tú sola? Vamos a alternarnos. Y yo bien valiente, no, no, yo, 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 yo lo voy a hacer. Y él me dijo, tú estás loca, no lo vas a hacer tú sola. Y finalmente le dije, bueno, andale, ¿lo quieres hacer conmigo? Vamos a hacerlo. Y justo así como dices tú, con esa convicción de decir, no vamos a ganar nada de esto, solamente es como pasar el tiempo y ayudar a los que sabemos, en nuestro caso, nuestra trinchera, pues es el internet, ¿verdad? De que no había de otra, tenías que estar en línea sí o sí. Entonces yo decía, guau, ¿cuántas personas en ese entonces, verdad? No sabían todavía utilizar el Zoom o utilizar las redes sociales como ahorita y muchas cosas que ahorita son bien naturales, ¿no? Pero en ese entonces, ¿no? Y así también fueron 40 días de repente. Oye, ya se acaban los 40 días y seguimos encerrados, ¿qué hacemos? Y de ahí han salido cosas como esta, precisamente, ¿no? Como este tipo de episodios, de platicar, de compartir con la gente. Y todo eso, pues, se ha hecho una comunidad padre. Y por eso también quería que vinieras. Porque justamente eso es lo que a la gente a veces le hace falta escuchar, de que así es como empezamos todos. Y la constancia, la paciencia y la pasión por lo que haces es lo que finalmente te lleva al éxito. Por eso se llama así esto, ¿verdad? Emprendedores de éxito. Y a lo mejor tú no empezaste pensando, quiero ganar dinero, pero ganaste dinero en consecuencia de hacer algo por amor. Y fíjate que, sí, sin embargo, me he dado cuenta en muchas partes de mi vida que yo he tomado decisiones contraerías a la lógica. Ok. ¿Cómo es eso? Y lógica financiera. Eso es importante. Ok. Cuando no me renuevan en gobierno, obviamente, imagínate, de repente se te va el sueldo de tanto a cero. Entonces, ¿qué pasa? Pues la lógica es, pues, repliegate. Ya no gastes. Sí, exacto. Y dije, no, o sea, a ver, espérame, o sea, tengo que empezar. Y entonces fue, me cambié de un lugar a me cambié a otro lugar donde pagaba tres veces más de renta. Wow. Y entonces, aparte de todo el cambio ahí, ya quiero poner mi local, quiero empezar a hacer, entonces fue la inversión, le metí más inversión, o sea, en lugar de replegarme, fue invierte, tengo confianza. Y entonces, a veces pasa eso que necesitamos aventarnos, este, a dar ese impulso. Yo sí reconozco que necesité, este, que a lo mejor me quitaran la varita de la seguridad. El pájaro muchas veces no vuela porque tiene un palo donde amarrarse, ¿no? Pero el día que le cortan el palo tiene que volar. Claro. O vuelas o vuelas. Y a veces la vida nos quita cosas precisamente para poder volar. Qué bonito. Y es lo que a mí me gusta acompañar mucho a la gente. La gente llega con dolor porque la vida les ha quitado cosas. Les ha quitado una pareja, les ha quitado familia, les ha quitado trabajo, les ha quitado, llegan enojados con la vida porque los corrieron, porque vivieron esto. A lo mejor es lo que necesitabas para poder impulsarte en lo que necesitabas hacer. Como dicen, ¿no? Que las cosas pasan por algo. Sí. Y es como un cliché y a nadie le gusta escuchar eso hasta que te das cuenta que ese algo estaba padre. Y dices, si no hubiera pasado esto, no hubiera tenido esto otro. Exacto. Como un sueño que tuvo mi novia y fue muy revelador. Les comparto. Y creo que todo esto es por lo que hemos trabajado mucho los dos y lo que ella me acompaña mucho en todo esto. En el sueño se le reveló algo y les lo comparto. Cuando una cosa mala sucede en tu vida, esa cosa mala es como un cuchillo. Tú lo puedes utilizar, ese cuchillo, para lastimarte, para flagelarte o puedes utilizarlo para cortar algo que ya no te necesitas en tu vida. Y entonces el aprender a descubrir que esas cosas que necesitabas cortar no las pudiste cortar por ti mismo. Necesitabas que algo te pasara, malo entre comillas, para poder te aventurar a los cambios en la vida. Y fíjate que como emprendedor pues uno sí que sufre cambios, ¿verdad? Sí. Y más en los tiempos recientes. Tú hablabas ahorita de la pandemia. Yo antes de entrar al aire te platicaba también de la crisis económica mundial, las guerras, los desplazamientos, el ingreso de personas de otros países que vienen con diferentes necesidades y que están buscando también oportunidades, los recortes que se dan a veces en las empresas porque pues no fluye el dinero, necesitas soltar algo porque tienes que seguir adelante. Y pues todas estas cosas que la vida hace que nos revolucione todo como emprendedores y vivimos bajo un estrés que ya casi todo mundo piensa que es natural. Desde que eres emprendedor vas a vivir estresado. No vas a tener tiempo para tus amigos, no vas a tener tiempo para tu familia, no vas a tener tiempo para nada. ¿Tú consideras que eso se cumple cierto o no necesariamente? Tú como emprendedor, ¿qué opinas? Entonces, se cumple siempre y cuando la persona no esté trabajada. O sea, me doy cuenta que ser emprendedor incluye todo el estrés, incluye toda la preocupación, incluye todo. Pero oigan, somos dueños de nuestro tiempo. Exacto. O sea, lo que pasa cuando uno es emprendedor, pasamos de un jefe tirano a otro jefe tirano y el problema es que el jefe tirano terminamos siendo nosotros mismos, con nosotros mismos. Justo lo que haces hace ratito en relación a la perfección. Exacto. A mí me han dicho muchas veces también eso, es que te exiges mucho a ti misma. Y yo digo, sí, porque sé que puedo. Y es como una moneda, es como la moneda tiene dos caras. Las dos caras tienen las dos partes importantes. No puedes quitar una cara porque si no se destruye el valor de la moneda. Ser perfeccionista es algo muy bueno, tiene una cara muy positiva. ¿Cuál es? Pues que te lleva a grandes cosas, pero el lado negativo es que te llevan a autoexigencia, que te puede llevar a un momento, a mucha depresión, a tronar, porque nunca vamos a ser suficientes. Y que le dicen a los emprendedores que están tronando, porque en México la mayoría de las empresas de emprendedores, sobre todo, no duran dos años, cinco años. Burn out, sí, que mucha gente dice, ay, nuestra generación no tenía burn out, eso no existe. Porque las exigencias de la vida ahora no son las mismas exigencias de la vida de antes. ¿Y qué opinas tú de cómo salir de eso? Porque muchas veces el emprendedor no quiere cerrar, no quiere quitar su sueño. Simplemente está súper agotado y siente que no puede más. ¿Qué pasa ahí? Creo que dijiste la palabra importante. Está súper agotado y no puede más. Muchas veces no necesitamos cerrar como tal. Lo que necesitamos es descansar. Yo les platicé hace ratito que me fui un mes. Imagínate irte un mes. Bueno, realmente me fui dos meses. Y siendo realistas, me fui un mes de vacaciones y me fui un mes de experiencia en silencio. Yo sé que ahorita por la movilidad de la vida y todo, irte dos meses es casi imposible. Porque recursos económicos se entretienes, ¿no? Yo no es que tuviera en aquel entonces, realmente no tenía. Y entonces me fui porque no tenía ni para nada en todos lados, ¿no? Pero Dios me dio esa oportunidad. Necesitamos descansar. Necesitamos hacer un alto. Necesitamos como posicionarnos desde otro lugar. Por eso yo a la gente me los llevo a la montaña. En la montaña ves la vida desde otra perspectiva. Sí. Por eso me los llevo a Mérida, a un viaje de cinco días, porque quiero que hagan un alto en su vida. No avientes todo. Perdóname por meter algo de espiritualidad, pero decía Ignacio Loyola que en tiempos de turbación no hagas mudanzas. Cuando la vida se te ahoga, cuando sientes que te oprimes, cuando sientes que la vida te está tronando porque ya no puedes más y estás agotado porque ya no puedes más, llora, patalea, grita, está bien. Después, respira, sepárate un poquito y regresa. Tomar unas vacaciones. Eso. O sea, tomar unas vacaciones, separarte, pero a veces pasa que la gente toma vacaciones pero no las toma. Sí, exacto. O sea, te vas de vacaciones pero sigues pensando en todo ello, sigues, ¿qué voy a hacer? y sigues preocupado. No, no. Es separarte y hacer un alto en tu vida. O sea, es literalmente un alto, un posicionarme en otro lugar, ver mi vida, observarla, darme cuenta dónde estoy y ver qué realmente es lo que quiero. ¿Realmente quieres renunciar o solamente estás cansado? ¿Realmente quieres dejar esto o solamente es otra cosa? ¿Realmente quieres continuar porque tú quieres o solamente es un tema de ego para no demostrarle a la gente que no fracasaste? Porque es ponernos, o sea, tan válido es decir, ya no quiero continuar como sí quiero continuar. Así es. Y hay gente que continúa solamente para cumplir las expectativas de los demás y somos personas que vivimos la vida de los demás y no la nuestra. Y voy a adivinarle el pensamiento a algunas de las personas que estoy segura que nos están viendo y van a decir, suena genial irme de vacaciones y no tenerme que preocupar por nada. Pero no confían en que las personas que se van a quedar encargadas, si es que va a dejar a alguien encargado o va a cerrar. Al tema de legarra. El tema de delegar, sí, porque yo siento que va como parte de la autoconfianza, ¿no? O tú, ¿qué opinas de eso? Digo, yo no soy... De aprender a delegar. Sí, de cómo le haces para soltar eso y decir, va. Digo, yo creo que ya lo logré muy bien, pero sé que muchas personas... A mí me costó un mundo de trabajo, mi equipo, no me voy a dejar mentir. Me costó mucho trabajo porque es uno perfeccionista y aprensivo. Y una vez que lo logras dices, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no lo solté antes? Pero el proceso de soltarlo... Es difícil. Es muy difícil. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿cómo le dirías a la gente que lo hiciera? Seguramente tú pensaste esto. O a lo mejor no lo pensaste literal, pero lo sentiste. Es que si no lo hago yo, no lo van a hacer bien. Sí, claro. Es que si no lo hago yo, seguramente... O sea, no va a ser... Se va a salir de control. Ajá. Sí. No confiamos en las posibilidades de las personas. O sea, a veces pasa que realmente no confiamos en lo que el otro puede llegar a hacer. Y tener tanto control hace que las personas también se sigan siendo como chiquitas, ¿no? Ajá. Sí. En el fondo sí es un tema de perfección. Es un tema de querer hacer las cosas perfectas, que no se me salgan del control. Tiene un poquito de personalidad obsesiva. Ajá. Sí, ¿o no? Un poquito. Un poquito, muchito. Un poquito por ahí, muchito, ¿ah? Y la persona obsesiva, pues, tiene su particularidad bien interesante. Que son personas muy exitosas, pero también a veces controladoras, difíciles para delegar y todo. Cuando una personalidad obsesiva, en el caso, yo trabajo mucho esa parte, los ayudamos a liberarse de esta obsesión, de este control. Son personas, híjole, que pueden ser hasta maestros de vida. Porque no solamente delegas, confías en el potencial del otro, ayúdas a que el otro descubra todo lo que tiene dentro de sí. Les das los recursos para que puedan crecer. Se convierten en árboles frondosos. Sí, cómo no. Entonces, pero mientras, definitivamente, pero mientras la persona siga obstinada en su control, sintiendo que no puede y no lo trabaja, se le llama una personal restringida, la persona va a sufrir mucho y va a hacer sufrir mucho a la gente que está a su alrededor. Eso es lo difícil. Sí. Yo, la verdad es que lo veo desde el punto de vista del crecimiento. Para mí, el momento clave para yo decir, lo tengo que hacer fue burn out, por supuesto, igual que todos, todos pasamos por ahí. Y decir, si no lo hago, no voy a crecer. Y yo creo que mi ambición pudo más que mi perfeccionismo. Decir, no, es que yo sí lo quiero ver crecer. Y bueno, yo estoy estorbando. Deja estorbar. Deja que hagan las cosas sin ti. Está cañón eso. Estoy estorbando mi propio proyecto. Estoy estorbando mi propio proyecto. Me estoy autosaboteando, ¿no? Sí, sí, sí. Que tú tienes justo un taller, un curso sobre eso, ¿verdad? Y te das cuenta de eso. Pero yo creo que hay como dos maneras de hacer las cosas. Tú solo, porque los emprendedores obsesivos tendemos a decir, no necesito que nadie me ayude. Yo solo, sola voy a encontrar la respuesta. Sí se puede, pero te tardas un chorro. O sea, es como, ¿quieres el camino largo o quieres el camino rápido? O el que ya está marcado. Entonces, siento que a veces el error también es ese de no querer ir con alguien a que te diga, porque dices, no, ¿cómo me va a decir qué hacer? Yo puedo solo. Y no, o sea, hay una manera más fácil y más rápida de hacerlo y no necesariamente pasar por... Es como, no estudiar una carrera y descubrir todo tú solo, pues sí, a lo mejor te tardaste el doble de tiempo. Pues mejor hubiera sido la carrera, imagínate todo lo que hubieras logrado con ese extra de tiempo. Igual pasa con las terapias, ¿no? O sea, como que muchas veces la gente no queremos ir. ¿Tú qué les dices a esas personas que están renuentes de, no, no quiero ir, o sea, yo puedo sola? Es el punto. O sea, yo puedo solo. O sea, la realidad no es que no puedas, claro que puedes. Las terapias o el acompañamiento no es para la gente que está mal, es para la gente que quiere estar mejor. Y muchas veces, hasta que estamos tronados, es cuando pedimos ayuda. También acompaño muchos temas de matrimonios, parejas. Y me llama la atención que solamente buscan cuando están en crisis y casi, casi cuando están tronando. A veces cuando ya no te dan oportunidad de manejar ni hacer nada porque ya están tan lastimados, que es difícil. La terapia o el acompañamiento se busca no cuando estés mal, cuando también incluso estás bien, porque uno quiere estar mejor. Y pedir ayuda, como tú dijiste, o sea, híjole, hasta que me he ido worn out, hasta que me estoy dando la fregada, me di cuenta que tengo que soltar. A ver, así aprendemos, aprendemos a fregazos. Pero qué fregón hubiera sido no tener que llegar hasta tal grado para poder dar esos pasos. Hubiera sido fregón. Claro, pero la vida, aprendemos a golpes, ¿no? La verdad. Si lo veo retrospectiva, sí digo, ¿por qué no lo hice antes? O sea, nueve años, bueno, no me tardé nueve años, a lo mejor me tardé siete y medio, pero como quiera me tardé un montón de decir, no, ya lo puedo soltar. Y siento que eso es un temazo porque los emprendedores somos esa personalidad de, es mi bebé. O sea, nadie me va a decir qué hacer o cómo cuidar a mi hijo, ¿no? Exacto. Y yo creo que pasa en todos los niveles y justo tú hablabas de parejas ahorita. Yo tengo una hipótesis con las parejas. Ok. Pues no sé, no quiero ofender a nadie. Yo siento que cuando publican muchas cosas en redes sociales de que te amo, si yo a ti, no yo más, no yo más, en la vida real no están teniendo una buena relación. No tengo nada para probarlo, pero tampoco tengo dudas porque he visto casos. Pues mira, a mí me ha tocado parejas que si vienen conmigo con temas muy profundos, muy fuertes, y en redes sociales parece que son la mejor pareja, ¿no? Se van de viaje, pareciera amor, te amo por toda la vida, cuando en el fondo están pasando cosas bien difíciles. Sí. A veces usamos las redes sociales como una forma de decir lo contrario a lo que estamos sintiendo. Sí. Incluso creo que hay un porcentaje, YouTube sabrás un poquito más de eso, de que el mayor porcentaje de las cosas que se ponen son gente que son felices, ¿no? De felicidad. Pero si nos vamos a las gráficas o a las encuestas de lo que la experiencia emocional de las personas están viviendo, estamos encontrando mayor cantidad de chavos, chavas con depresión, con ansiedad, mayores divorcios y mayor cantidad de chavos que se están suicidando. ¿Qué está queriendo decir? Que las redes sociales están impactando de una manera en donde te muestro una imagen que no estoy viviendo. Sí. Y entonces quiero mostrar lo que no estoy viviendo. Vivo un mundo de fantasía, un mundo ilusorio. Sí. Y entonces sí es cierto, o sea, no estoy diciendo que no pongas cosas que amas o que no pongas. Sí, ¿no? Simplemente es, ¿por qué lo estoy poniendo? ¿Cuál es la intención de ponerlo, no? Y cómo va a ser sentir a las demás personas lo que voy a poner. Porque si es cierto lo que dices, muchas veces mostramos en las redes sociales una irrealidad. O simplemente cortamos nuestro pedacito de vida de lo que me gusta y lo que me hace feliz, es lo único que subo. Y eso tendríamos que hacer todo otro programa para platicar sobre la autoestima y las redes sociales. Sí, porque hay muchísimos estudios, muchísima información, sobre todo para jóvenes. Y yo la verdad es que estoy súper contenta de que hayamos estado platicando todo este tiempo en relación a los emprendedores. Es lástima que ya se nos va a acabar el tiempo, porque el tiempo siempre vuela. Y yo quiero que antes de irnos, nos des un consejo. ¿Tú qué le dices a las personas que son emprendedores y que a lo mejor ahorita están pasando por momentos complicados, como lo estamos pasando todos económicamente hablando, y que a lo mejor tienen que hacer ese corte de caja y tomar una decisión? ¿Tú qué dices? Yo te diría que no tengas miedo. No tengas miedo. Date la oportunidad de darte tu espacio. Quiero decirte que tú eres dueño de tu tiempo. Tú eres dueño de tu vida. No seas un jefe que te lastimas, ni te golpees, ni te oprimas. Sea un jefe bueno contigo. Y me refiero a bueno, no el que es pasalón, sino un jefe bueno que te ayuda, que te motiva, que te inspira. Si necesitas hacer un alto, hazlo. Si necesitas poner alto lo que estás haciendo, hazlo. Si necesitas continuar, hazlo. Lo que voy es que lo único que no puedes hacer es que te pares. Hacer alto en la vida no es parar. Hacer alto es, pararte es, ya no quiero hacer nada, y eso va a llegar a un punto en donde vas a tornar con un burnout. Si no haces un alto real en la vida, como el que te estoy proponiendo. Entonces, felicidades a quien está empezando un proyecto, felicidades a quien está hoy dándose la oportunidad de empezar, felicidades a quienes hoy, a pesar del miedo, están empezando algo maravilloso. Créeme que a la distancia y al tiempo te vas a sentir súper orgulloso y orgullosa de lo que vas a vivir. Es decir, si fracasas, y lo pongo entre comillas, nunca es un fracaso. Thomas Alvedison me gusta mucho. Él dice, yo no fracasé con hacer el foco. Dice, aprendí 999 formas de no hacer un foco. Todo fracaso aparente realmente es un aprendizaje de vida. Y entonces, adelante. Y obligado también, porque estamos en el marco del 2 de noviembre, y ya sé que tú también hablas de temas de tanatología. Me voy a salir un poquito, pero porque esto está saliendo en este mes, y yo sé que hay muchas personas que también necesitan escuchar algo lindo en relación a, pues, el fallecimiento de un ser querido, el recordar esta fecha. ¿Qué es para ti el 2 de noviembre? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? El 2 de noviembre, hay dos cosas. La muerte, la muerte me gusta verla dos perspectivas. Primero, desde la muerte de los seres queridos. La muerte es recordar que esas personas pasaron por mi vida, y que yo soy gracias a ellos. Cuando recuerdo a mi abuelo, a mis abuelos, en especial a mi abuelo Pepe, recuerdo a esa persona que me inspira a ser quien quiero ser. Y entonces son esas personas que pasaron por mi vida y me ayudaron a ser quien soy, y agradecer por la vida que me regaló con ellos. Si hay una muerte de alguien que ha sido muy dolorosa para mí, y necesito cerrar esas cosas, necesito darme ese espacio para cerrarlo. Yo sí les digo a la gente que está viendo esos duelos, que necesitan darse ese espacio. Porque no solamente, y también en tema de aprendedores, muchos chavos se han acercado conmigo, no uno, más de uno, que empezaron a trabajar en el negocio del papá, el papá falleció, o la mamá falleció, y tienen que enfrentar ahora sin papá y sin mamá el negocio que tienen. Y no nada más uno, han sido muchos, en donde tengo que ahora continuar el legado de mi papá, y ahora no está mi papá, ahora cómo le hago, no está mi mamá, cómo le hago. Estoy hablando de tema de negocio. Sí, claro, porque es una pérdida, y al mismo tiempo es el ego, el demostrar, el pasar por ese proceso de querer como cubrir los zapatos de quien ya no está. Exacto, y aparte, cubrir los zapatos de alguien, y ahora, ¿y a dónde corro? ¿Con quién corro? Mi papá era el que solucionaba las cosas, y ahora no está mi papá que me lo va a solucionar, ahora yo tengo que enfrentarlo. Sí. Entonces, por una parte, date el tiempo y el espacio, si necesitas de hacer esos cierres importantes. Y la otra, el 2 de noviembre, me recuerda a una realidad, que un día yo voy a morir. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y todos los que nos están viendo también, no les asusten, pero es la verdad. Y no digo en forma de miedo, lo digo en forma de que la muerte nos dice una realidad. Somos tiempo. ¿Qué significa? Que ahorita empezamos esta entrevista y ahorita va a acabar. Nada es eterno, nada es para siempre. La gente, tenemos un deseo de que las cosas sean para siempre, ¿no? Te amo para toda la vida, quiero amarte para siempre, quiero estar contigo toda la vida, quiero... La realidad es que no va a pasar eso. Y pareciera muy negativo lo que estoy diciendo. Sí, pero no, es real. No, es al contrario, es como, si no va a ser para siempre, mejor disfruto lo que vivo hoy. Si no voy a estar contigo toda la vida porque a lo mejor nos vamos a separar, porque la muerte nos separa, o porque una realidad nos va a separar, ¿por qué estar esperando a llorarte o a disfrutarte hasta el último momento? ¿Por qué no disfruto a mi pareja cuando estoy con ella? ¿Por qué no disfruto a mis hijos cuando tienen 2, 3 años? Porque cuando tienen 2, 3 años, ella quiere que tengan 15. Y cuando tienen 15, ella quiere que tenga 30. Y cuando tienen 30, ¿por qué no tengo 15? De 10. Estamos como siempre queriendo vivir otras etapas y no disfrutar la que estamos. La muerte nos habla de que la vida es temporal. Y precisamente esa parte es donde yo trabajo mucho con la gente, a decir, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿En dónde lo estás invirtiendo? ¿En quién lo estás invirtiendo? ¿Qué estás cosechando? ¿Qué estás sembrando hoy para lo que vas a cosechar el día de mañana? Y entonces la muerte vista desde esa perspectiva no es de miedo, sino es un impulsor para decir, ¿qué es lo que quiero hacer a partir de ahora con mi vida? Porque no es eterna. Justo lo que comentábamos, ¿no? De lograr hacer el cambio que quieres hacer si es que lo quieres hacer. Porque es ahora o nunca. Justamente. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Frente de Éxito. Dile a la gente dónde encontrarte. Estoy segura que más de uno va a decir, pero muy bien. ¿Y yo cómo tomo esos cursos? ¿Cómo me meto? Sí, claro. Me pueden encontrar en las redes sociales como Pepe Campos Life Coach o Pepe Campos Coach de Vida. En tanto Facebook, Instagram, TikTok y nada más. YouTube y todo lo demás que estamos por ahí. Estamos ubicados en Monterrey, Nuevo León. Aquí con mucho gusto podemos también atenderlos. No, me encanta. Pues apúntense los que están viendo eso. Y si ustedes también son emprendedores de éxito y quieren contar su historia, mándame un mensaje directo. Con mucho gusto podemos también platicar contigo acerca de tu caso de éxito. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a toda la gente que está sintonizándonos. Y quédate muy al pendiente aquí el canal. Nos vemos en un próximo episodio de Emprendedores de Éxito.